Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte nos separa de este amor Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el cielo van volando Yo las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Ay que ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera o en pilares de cristal Sí Subtitulado por Jnkoil